Bienvenidos a Ryan's World. ¡Aquí vamos, Combo Crew! ¡Es hora del show! Pero hoy no jugaremos videojuegos, porque iremos a jugar a una sala de videojuegos. Y el mejor lugar para eso es aquí, el lugar donde los niños pueden ser niños o pandas. ¡Choc and Cheese! ¡Así que comencemos, Combo Crew! Por favor, entra a la derecha. ¡Oh! ¡Me encanta Choc and Cheese! ¡Wow! ¿Con cuál juego debería empezar? ¡Red Racing! ¡Vamos a probar este juego de carreras! ¡No recuerdo haber jugado este antes! Toca para jugar con tu tarjeta Play Pass. ¡Tiene sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos a ver qué más hay por allí! ¡Miren allá! ¡Un juego de Minions! ¡Un juego de Bats! ¡Siete puntos! ¡Es todo lo que hice! ¡Pensé que sería algo mucho mejor! ¡Qué patético! ¡Mejor busquemos un juego mejor! ¡Oh! ¡Miren! ¡Veo una pista de baile allí! ¡A sacar los mejores pasos, Humbo Crew! ¡Oh! ¡Miren! ¡Se ilumina el compás de mis pasos! ¡Pero qué genial! ¡Hey, viejo! ¡No te conocía esos pasos! ¡No sabía que bailabas tan bien! ¡Veo que lo disfrutas! ¡Sí, amigo! ¡Esta pista de baile es increíble! ¿Quieres enseñarme tus mejores pasos? ¡No! ¡No, viejo! ¡Así está bien! ¡Pero vi un juego de Luigi por allá! ¡Vamos a jugarlo! ¿Juego de Luigi? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a jugar en modo normal? ¡Sí! ¡No le pongas tan fácil! ¡No somos tan malos! ¡Muy bien, Humbo Crew! ¡Prepárense! ¡Oh! ¡Gloaming Manor! ¡Soy yo! ¡Humbo Panda! ¡Ahora turde a los fantasmas con el estroboscopio! ¡Oh, viejo! ¡Me está dando miedo! ¡Sí! ¡Es algo aterrador! ¡Ten cuidado! ¡Hay un fantasma allí! ¡¿A dónde crees que vas, fantasma?! ¡Ah! ¡Lo absorbiste! ¡Viejo! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Ahora busquemos las monedas! ¡Oh! ¡Un cofre del tesoro! ¡Sí! ¡Encontramos el premio gordo! ¡Oh, sí! ¡Qué! ¡Los fantasmas están atacando de nuevo! ¡No, no, no! ¡Tienen nuevos grupos! ¡No, Gil! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Busquemos otro juego, amigo! ¡Listo, Gil! ¡Un juego acuático! ¡Ahora sí podrás ganar, mi amigo! ¡Espera! ¿Crees que no puedo ganar al menos que sea de agua? ¡No! Solo digo que puedes tener... ¡Una cierta ventaja! ¡Oh, sí! ¡Cómo no, Combo! ¡Oh, sí, Gilgain! ¡Al ataque! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Oye! ¡Gané a mano limpia! ¡Sí! ¡Probemos entonces con el baloncesto! ¡Tudo que me gane! ¡Oh! ¡Eso estaría por verse! ¡Te voy a ganar, Gil! ¡Oh! ¡Quiero verlo! ¡Sí! ¡Sin tocar el aro! ¡Combo Bunga! ¡Sin tocar tablero, Gil! ¿Viste? ¡Te estoy alcanzando! ¡Ya lo verás, Combo! ¡Sí! ¡Combo Bunga! ¡Tengo el mejor récord! ¡Así es como se hace, Gil! Bueno, está bien, Combo. Lo aceptaré. ¡Oh, cielos! ¡Este juego me es familiar! ¡Hola, Peck! ¡Primera encestada! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Sí! ¡Es como una pelota enfurecida! ¡En mi otra vida debí ser una pelota! ¡Coby! ¡Ahí va una más! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Oh, cielos! ¡Y eso que no había jugado antes! ¡Ay, Peck! ¡Me acabas de quitar el récord! ¡Oh, Popsicles! ¡Oye, viejo! ¡Adivina! ¡Soy Batman! ¡No! ¡Yo quiero ser Batman! ¡Ah, está bien! ¡Puedes ser Batman! ¡Yo elegiré a Bane! ¡A hacernos portátiles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Mejor te voy a ganar con el Joker! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Combo Bonga! ¡Hola, Combo! ¡Hola, Gil! ¿Qué tal, Alfa? ¡Adivinen! ¿Qué? ¡El suelo es lava! ¿Qué? ¡No! ¡Tengo que subirme! ¡Comienzo! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Combo perdió! ¡Bien, Combo! ¡Ya que perdiste! ¡Tú vas a atrapar! ¡Vamos, Gil! ¡Vamos! ¡Nadie me encontrará aquí! ¡Hola, Pex! ¡Oh, cielos! ¡Oye, Combo! ¡Ven a jugar esto! ¡Oh, sí! ¡Poder Tortuga! ¡N-I-C! ¡Ciudad de Nueva York! ¡Vamos a atraparlos! ¡Vengan, chicos malos! ¡Les voy a aventar unos cuantos pipotes de basura! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Eras tú, Gil! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Inserte tarjeta para continuar! ¡Oye, Combo! ¿Escuchaste eso? ¡Creo que dijeron Combo Bunga! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Dijeron Cahuabunga! ¡Oh, no! ¡También caí! ¡Alfa, regresa! ¡Te necesitamos! ¡Sí! ¡Lo haría si pudiera! ¡Soy mala en esto! ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡Llegaron los azules! ¡Tranquilos! ¡Puedo con ellos! ¡Ay! ¡No! ¡Esa explosión me mató! ¡Ay! ¡Solo quedas tú, Alfa! ¡Los rescataré! ¡¿Qué? ¡No! ¡Me electrocutaron! ¡Oh, cielos! ¡No creo que pueda comer otra rebanada! ¡Sí, viejo! ¡Pero la pizza de Chocan Cheese es la mejor! ¡Entonces! ¿Quién habrá ganado más tickets? ¡Definitivamente yo! ¡No! ¡Te gané más veces de lo que tú a mí! ¡Seguro que gané más tickets! ¡No, viejo! ¡Yo te gané! ¡Muy bien! ¡Entonces te retaré a un juego más! ¡El ganador se lleva a todos! ¡Veamos quién gana! ¡Reto aceptado! ¡Niños, niños! Bueno, los dejo en su batalla. Yo me voy a tomar mi siesta. ¡Los veo después! ¡Adiós, Alfa! ¡Los vemos, Alfa! ¡Muy bien, Gil! ¡Elijamos la misión! ¡Elige tu misión! ¡Oh, hagamos la misión del Triceraptos! ¡Sí! ¡Tomen eso, dinosaurios! ¡Oh, sí! ¡Están acabados! ¡Ahora acabaremos con todos! ¡Sí lo lograremos, Gil! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Lo siento, viejo! ¡Es que son demasiados! ¡No! ¡Me mataron! ¡Oh, sí! ¡Vamos a contar los tickets! ¡Sí! ¡A cambio nos darán muchos premios! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No estoy nada seguro, pero sí! ¡Hola, Combo! ¡Hola, Gil! ¿Gos? ¿También trabajas aquí? Pero bueno, ¿qué nos ganamos con los tickets? Bien. ¡Ah! ¡Doscientos más! ¡Y ciento veinte! ¡Y cinco! ¡Es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuarenta y cinco! ¿Eso les alcanza para un spinner? ¡Sí! ¡Ah! ¡Un gran spinner! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sólo un spinner? ¿Qué se supone que hagamos con eso? ¡Gil! ¡Ah! ¡No pasa nada, viejo! ¡Es un empate! ¡Muy bien, Gil! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Nadie ganó! ¡Entonces! ¡Ya qué! ¡Pero bueno! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!